Bueno, te voy a comentar que tenemos nuestro mariachi que compitió igual que el grupo de danza y de rondalla en el arte y cultura y el mariachi pasó al nacional. Ellos van a ir a Chiapas el próximo semestre. Estamos ya viendo para comprarles su traje de charros y que obviamente representan a Jalisco. Entonces estamos muy emocionados porque hayan pasado. Y por otro lado pues tenemos también el nacional deportivo. Ese va a ser en Puebla y pues obviamente va a haber representaciones de nuestros chicos en ese evento nacional que es en septiembre. Y pues vamos a darle fuerte a todo lo que son los proyectos académicos. Tenemos semanas que se hacen académicas en donde hay cursos y talleres por cada una de las carreras. Y lo que es nuestra semana magna que es en el veintitantos de septiembre para conmemorar el 50 aniversario. Es cuando nosotros cumplimos 50 años y podamos echar la casa por la ventana. Estamos muy contentos. Creemos que estos 50 años hacen del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán una institución más fuerte, una institución con muchos egresados y una institución muy reconocida a nivel nacional e internacional. Bueno, pues el próximo semestre en agosto iniciamos nuevamente un ciclo escolar. Tenemos ya el proceso de admisión. Iniciamos con un curso propedéutico. Se aperturan todas nuestras carreras y pues obviamente estamos muy contentos de que ya regresamos a la presencialidad. Y pues quiero invitar a profesionistas casi de todas las carreras porque pues tuvimos una gran demanda. Vamos a necesitar que se incorporen docentes y pues daremos a conocer las áreas de oportunidad para que se incorporen con el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Muchas gracias. Gracias a ti.